La operación Ojo de Halcón que se realiza en contra del narcotráfico en las costas del Pacífico guatemalteco permitió la captura de ocho personas, entre ellos cuatro guatemaltecos, un salvadoreño, un colombiano y dos ecuatorianos que transportaban 170 kilos de cocaína a bordo de dos lanchas que fueron interceptadas a más de 40 millas náuticas de la costa del Pacífico. Los detenidos llevaban la droga escondida en seis canecas para combustible en las lanchas de nombre Jennifer 2 y Lupita 1 por lo que fueron trasladadas a la base naval del Pacífico donde el Ministerio Público practicó las pruebas y trámites correspondientes para determinar el grado de pureza de la droga.